Las consecuencias de la guerra entre Rusia y Ucrania continúan impactando al mundo. La cadena de suministros está seriamente afectada y el precio del petróleo continúa en aumento. La guerra de Rusia y Ucrania agudiza la crisis de suministros tras las sanciones que Estados Unidos y la Unión Europea han impuesto luego de los ataques. Dicho conflicto ha generado la cancelación de vuelos, lo que ejerce presión a la capacidad de carga e interrupciones a la cadena de suministros. Otra de las consecuencias más graves es el aumento en el precio del petróleo, que ya superó los 100 dólares por barril. JP Morgan prevé que el barril podría llegar a costar 185 dólares por la tensión en Ucrania. Los precios del gas natural también se dispararon en Europa, ya que cerca del 40% de este producto se importa de Rusia, sumado al cierre de diversas empresas que se ubican en Ucrania, y ha puesto en riesgo la existencia global de diversos productos como el platino, aluminio y el acero. Según la Organización de las Naciones Unidas, el conflicto ha dejado un total de 1.006 fallecidos, de los cuales al menos 331 son civiles. Además, 675 personas han resultado heridas desde el 24 de febrero. La Oficina del Alto Comisionado de la ONU advirtió que estas cifras podrían incrementar considerablemente. Los servicios de emergencia de Ucrania informaron que al menos 100 personas están atrapadas en los escombros de un edificio de apartamentos en un suburbio de Kiev. Las opiniones de los ciudadanos de diferentes nacionalidades que viven en aquel país y que usan no solo Bitcoin, sino otras criptomonedas. A continuación, el reporte de nuestro compañero Héctor Peñate, nuestro enviado especial. Creo que podría ser una gran alternativa y estrategia. ¿Tú tienes Bitcoin? Sí, lo tengo. ¿Y otras? Sí, algunas de ellas. El emisor de la criptomoneda Tether planea transformar Lugano, una de las ciudades más importantes de Suiza, en la criptocapital de Europa. Eso para ubicarse al lado de la fuerte demanda global por el Bitcoin, la criptodivisa principal en el mundo. Por ello, más de mil inversores y usuarios de las criptodivisas se reunieron para fortalecer sus contactos y entornos. Leonardo Di Faccio es uno de los más reconocidos Bitcoiners italianos residentes en Suiza. Dijo que ha invertido en criptoactivos desde el 2015. Somos el primer país en tener un criptoactivo como moneda de curso legal, el Bitcoin. Realmente por eso estoy acá, porque vamos después de ustedes. Han sido un ejemplo y eso está llegando a toda Europa. Por eso estoy feliz. Lía Testorelli, italiana y quien habla tres idiomas, a partir de la experiencia salvadoreña, planea invertir con Bitcoin en El Salvador. Me gusta mucho esto, porque es una posibilidad que puedo tener de andar a El Salvador y después es una posibilidad que me gustaría mucho conocer esta moneda en El Salvador. Ahora puedo andar en El Salvador y aprender más sobre esta moneda y cómo investir en mi economía. Lisa, con 24 años de edad, es una alta ejecutiva de una firma internacional. Igual conoce a El Salvador porque sigue siendo noticia mundial la estrategia económica que impulsa el gobierno del presidente Nayib Bukele. El mundo de las cripto no está del todo bien conocido actualmente, pero lo que podría decir es que son inclusivas en todo lo que se puede considerar, ya que esto representa un aspecto muy amplio en conceptos de libertad. Emanuel es un creador de contenido digital y sabe perfectamente qué sucede en El Salvador. Yo sé quién es Nayib Bukele. Me parece que es visionario. Ha hecho a El Salvador grande de nuevo. Yo también sé qué es Chivo Wallet. Incluso las mismas autoridades locales han creado una moneda digital. Se llama Luga, en honor al nombre de este sector. Y lo importante también es que los servicios municipales e incluso todos los de utilidad pública pueden ser pagados solo con criptodivisas. El Ballet Nacional de El Salvador inició su temporada 2022 con la presentación del espectáculo denominado Ballet Nacional con acento cubano. La compañía es una iniciativa de la primera dama de la república, Gabriela de Bukele, para promover el arte y la cultura en nuestro país. La temporada 2022 de la compañía Ballet Nacional de El Salvador arrancó con pie derecho con la presentación de un espectáculo que recorrerá diversos escenarios del país. El espectáculo Ballet Nacional con acento cubano se desarrolló como parte de la celebración del 105 aniversario del Teatro Nacional de San Salvador. Y tuvimos como invitado al maestro cubano, el maestro Méndez nos visitó por casi un mes y nos deja también unas piezas importantes que traen muchos recuerdos para mucha gente sobre Cuba y que ahora tuvimos el lujo, el honor de recibirlo aquí en el país. El Ballet Nacional de El Salvador es una iniciativa impulsada por la primera dama de la república, Gabriela de Bukele, quien llegó al lugar para presenciar el resultado de la preparación de los integrantes de la compañía. Es una recompensa que el país le debía a la juventud, el hecho de decir, sí, en este país se puede dedicar su vida a las artes. Así que ha sido un proyecto que ha impulsado la primera dama y que con mucho cariño ahora estamos viendo los resultados. El espectáculo reunió cinco reconocidas creaciones del maestro Méndez, en las que sobresalen dos premiadas a nivel mundial, que son Tarde en la siesta y Muñecos. La agenda cultural es extensa. Nosotros tenemos programados también a otros elencos en los diferentes teatros. Pueden consultarla en nuestro sitio web y próximamente esta temporada también visitará los teatros de Santa Ana y San Miguel. El gobierno del presidente Nayib Bukele, a través del Ministerio de Cultura, continuará apoyando a más jóvenes que estén interesados en impulsar el arte y la cultura en el país. En más información, uno de los puntos de tamizaje comunitario en el Gran San Salvador se instaló en el municipio de Cuscatanzingo, con capacidad para atender a 500 personas. Esta estrategia facilita la identificación de nuevos casos de COVID-19 para un tratamiento oportuno. Pedro Troncoso ha estado en el país durante un mes. A pocos días de volver a su natal Chile, aprovechó el servicio gratuito de hisopado que facilita el gobierno de El Salvador. El servicio es súper rápido y expedito, así que es súper positivo, súper positivo. Las cabinas de tamizaje comunitario se instalaron en el municipio de Cuscatanzingo. Bienvenidos aquí las cabinas que han venido aquí al mercado municipal de Cuscatanzingo. Gracias al gobierno de Nayib Bukele que estamos gracias a Dios con vida todavía y ahí estamos al 100%. A diario se realizan tamizajes en diferentes municipios para identificar nuevos posibles casos de COVID-19. Pues que no tengan miedo, ¿verdad? La prueba es rápida y segura, entonces que vengan porque es necesario. A veces sienten algún síntoma y piensan que es gripe, entonces con esta pruebita pues ya salen de dudas y todos felices. Si usted tiene síntomas gripales o ha tenido contacto con alguna persona positiva a la enfermedad, acérquese a cualquiera de las cabinas de tamizaje comunitario. La respuesta será entregada en un máximo de 72 horas. El gobierno continúa firme en su compromiso de mejorar la infraestructura educativa del Salvador. En el corto plazo se prevé la intervención de centros escolares con déficit en sus espacios físicos con el fin de dignificar a los estudiantes del sistema público. El gobierno del presidente Nayib Bukele ejecuta la intervención simultánea y más amplia en 40 centros educativos de El Salvador. El propósito es brindar espacios de calidad a la población estudiantil. El mandato del presidente es ese, no vamos a dejar un solo centro educativo que necesite ser intervenido sin que lleguemos a él, sin que veamos la realidad que están viviendo los niños y las niñas en cada una de las aulas. El Ministerio de Educación invierte 44.4 millones de dólares que serán destinados en centros escolares identificados con infraestructura inadecuada para el aprendizaje de los estudiantes. Tenemos ahora una priorización que abarca el 20 por ciento de los centros educativos que están destruidos y este 20 por ciento de centros educativos tiene un total de 60 por ciento de la matrícula. Esa es la priorización inicial. Para continuar con la transformación del sistema educativo, el ministro interino Mauricio Pineda afirmó que ya se puso a licitación la compra de tablets que serán entregadas este año a los estudiantes de primer ciclo de educación básica. Estamos esperando nosotros que si todo va bien, como lo hemos planificado, en los próximos meses, a mediados de abril, estaría la licitación cerrada y luego esperar, digamos, que los equipos lleguen a El Salvador, al Ministerio de Educación, para poderlos distribuir. El programa Enlaces con la Educación a la fecha ha posibilitado que el 94 por ciento de estudiantes de cuarto grado a bachillerato tengan computadoras e internet para continuar con su formación académica en la modalidad virtual. Dale like, comparte, sígueme o suscríbete para más contenido solo aquí en La Minuta SV.